No hay nadie como vos, te tienes que encontrar Vos sos única y tienes potencial Te tienes que buscar y pelear por lo que soñas Y pelear por lo que tanto amas Y que no importa que hagan los demás Seguro es uno pierda su vida Deciles que ya no tienen ni un efecto más en vos Destrucideó tu corazón En la televisión no lo vas a encontrar No busques moldes, no, es tan superficial Lo tienes que inventar Y pelear por lo que soñas Y pelear por lo que tanto amas Y que no importa que hagan los demás Seguro es uno pierda su vida Deciles que ya no tienen ni un efecto más en vos Destrucideó tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!